hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal novedades lee en esta ocasión les voy a mostrar las compras que hice el día de hoy y tal vez este vídeo se esté subiendo el día de mañana bueno este estas últimas compras las hice hoy el día lunes hoy es día lunes perdón y pues tuve que ir al centro sí o sí porque tenía algunos pendientes y pues ya tenía que ir a hacerlos de una vez porque con eso de que abren cierran y está un relajo en el centro pues dije lunes cierro ya con mis compras y mire fui a lo que bueno me mandaron a lo que es gemas fashion este esta tienda ya hicimos un vídeo en días pasados y miren esta es la dirección es gemas fashion corregidor esquina limón número 26 colonia centro y su número de local es 55 55 22 67 54 aquí pueden marcar para pedir informes ya que el local bueno la tienda no hace envíos a ningún lado pero pues pueden pedir informes lo que nos comentaba el chico es que va a estar abierto todo el mes a menos que les den algún aviso diferente pero va a estar abierto con esto no quiero decir que les los estoy invitando a que vayan a su local o no sé hay opiniones encontradas y pues yo les paso el dato porque nos dijo el chico que van a estar abriendo todos los días y de hecho pues digamos que las personas que quisieran ir a hacer sus compras de chamarras ahí al local de gemas fashion pueden ir pero yo les recomiendo que si van vayan muy tempranísimo además de que el local lo abren súper temprano este pueden llegar temprano al local bueno ahí a comprar sus chamarras o lo que vayan a comprar ahí si es que quieren ir o ya es decisión de cada persona porque abren temprano así sólo van por sus compras de chamarras y se regresan luego luego yo así hice el día de hoy me fui súper tempranísimo y cuando llegué no había nada de gente entonces compré mis chamarras y de ahí me fui a manuel doblado también me fue rapidísima la compra y nos regresamos luego luego entonces pues temprano no hay tanto caos tanto caos bueno como se dice bueno vamos a empezar miren nos pidieron chamarras de las que están en oferta de 200 y en esta ocasión nos trajimos esta miren viene así esta es una talla grande y miren es esta entonces estás en color café bueno ahí si se ve bien y su manga pues viene así en esta ocasión este esta señora nos pidió con manga como de suetercito pero no había en las ofertas de 200 no hay ese tipo de manga y miren esta tuvo un costo de 200 es sin gorro y viene afelpada por dentro miren y este varias personitas aún me siguen mandando mensajes que si están abiertas las tiendas y pues yo la única que les puedo decir que sigue abierta es gemas fashion y la que está en manuel doblado 55 tiene bolsitas miren esta tuvo un costo de 200 el manuel doblado este está abierta la cortina y sólo cuando este anda todo eso de los policías y que se quitan los ambulantes bajan rápido la cortina pero pues las personas se quedan adentro si siguen haciendo sus pedidos miren esta nos trajimos esta rosita de gemas fashion miren acá trae sus sus liguitas para ajustar el gorro y esta no tiene el gorro desmontable lo tiene lo trae pegado miren ahí está es rosita esta está bonita miren cómo viene su cierre aquí y sus bolsitas miren sus cierres acá están y esta viene afelpada por dentro miren ahí está así vienen por toda por dentro es una talla mediana y su manga viene así ya vieron esta tuvo un costo de 200 pesos ahí en las ofertas de 200 hay muchísimas chamarras diferentes en verdad que ayer les comento que cuando yo llegué no había nada de gente porque era súper temprano eran como un poquito antes o después de las 9 no recuerdo muy bien pero era súper temprano y no había gente y cuando yo ya me iba me tardé ahí como casi una hora escogiendo las chamarras este ya había muchísima gente demasiada miren estas tuvieron un costo de 300 esta es de la marca y mai es doble vista esta es larga y por dentro miren permítanme bueno por dentro viene algo así es floreada miren es también azul pero trae flores y sus cierres pues vienen así esta miren trae el cierre hasta lo que es todo el gorro miren ahí se ve así viene trae ahí sus cierres miren y pues su manga es así en esta nos pidieron este 2 el mismo color esta por ejemplo es una talla grande l miren también nos trajimos bueno en azul 2 y esta roja es el mismo modelo solo cambia el color miren por dentro pues viene así de la otra vez del otro lado viene así es que estos cierres si no los abre uno con cuidado miren así viene del otro lado esos tuvieron un costo de 300 y esta es una talla grande también está bien en color rojo miren ahí está me han dicho que aleje las los productos de la cámara para que se aprecien mejor porque siempre se los acerco mucho y ahí está esta tuvo un costo de 300 doble vista y miren esta otra es la misma pero esta es una talla mediana miren ahí está mediana esta también tuvo un costo de 300 miren y viene así miren y viene así miren y viene así bueno es igual que la otra solo cambia la talla pero pues es el mismo modelo y esta otra y esta otra tuvo un costo de también de 300 pero eso está muy bonita está bastante gruesa miren esta es una talla mediana mediana ahí está está bien bonita miren ahí se puede ver y su gorro es de peluche y es desmontable miren acá trae su cierre miren su peluche ahí se ve miren es tres cuartos también bueno es cazadora y pues por dentro viene afelpada y esta si pesa un buen miren está bien bonita esta no es doble vista nada más de una sola y pero miren tiene acá sus cierres estoy acá este sus bolsitas abajo y arriba 300 pesos esta en color azul marino ah y miren esta si trae la manga este bueno así como me las pidió esta este mi clienta como de chamar de perdón de suete miren nos trajimos en azul y en rosa miren miren espérenme esta es una talla mediana me parece ah no esta es una talla chica miren pero está bien bonita y está súper gruesa es el mismo modelo solo cambia el color porque pues esta es rosa y la otra es este azul marino miren así viene por dentro ahí está trae acá sus bolsitas abajo también y es larga y pues su manga viene también así miren 300 pesos esas las compramos aquí otra vez les paso su dirección porque muchas personas me estuvieron mandando mensajes del otro video de la tienda de su dirección y todo siempre yo les dejo las direcciones y sus teléfonos en la cajita de descripción abajo del mío yo soy novedades de mi nombre es lidia y abajo vienen las direcciones y los teléfonos de los locales ahí está y luego de ahí nos fuimos a Manuel doblados y miren nos trajimos esta este es de otra persona pero pues ya ahí aproveche para comprar miren es esta con cierre con cierre hasta arriba y trae lo que es afilpado por dentro mira ahí está estas son doble vista ahí está esta es una talla grande esta esta nos la encargaron así en azul marino corta talla grande bueno de Manuel doblado nos trajimos esta nos pidieron de caballero bueno pero vamos a seguir con el mismo pedido y miren yo traje esta que era la más parecida a la que me habían pedido viene así es de caballero y me gusta porque es doble vista su gorro es desmontable trae acá su aguqueta sus bolsitas y este detalle en la manga miren están bonitas este es un costo de me parece que de 2.40 miren así viene del otro lado acá trae su este así viene este tuvo un costo de 2.40 bien Manuel doblado Manuel doblado ahorita les paso su dirección y nos trajimos esta otra que la vez pasada también me encargaron de esas de caballero pero no había tallas grandes no había tallas grandes en Manuel doblado esas tienen un costo de 2.60 y la vez pasada en en el eje 1 las encontramos en 2.80 pero aquí había puras tallas chicas miren esta es una mediana de caballero esta no trae gorro viene afelpada por dentro trae lo que son sus bolsitas y la manga viene así así normal de elástico hay algunas que traen la manga así como de setecito pero están más caras que ahorita les voy a mostrar una que es de otro pedido esta tuvo un costo de 2.60 les digo que ayer les compra las hice súper rápido súper súper rápido si se va uno temprano regresa uno temprano entonces vale la pena irse temprano miren esta es una talla chica miren esta bonita de estas ya se las he mostrado en otras ocasiones es sin gorro vienen afelpadas por dentro traen sus cierres 2.60 y terminamos con este pedido ya es todo ahora vamos a seguir con otro con otras compras miren en esta ocasión nos pidieron un mayón y este lo encontré de menudeo en 80 una pieza mayoreo 75 pero está súper bonito miren es de terciopelo pero si se alcanza a ver trae como rayitas miren ya vieron esta bien bonito y viene afelpado por dentro miren este tuvo un costo de 75 habían muchos colores había verde militar negro y no y miren este esta es la chamarra que les digo de esta me traje diferentes bueno en diferentes tallas no más voy a mostrar ahorita una para no hacer tan largo el video este es talla grande su manga viene así miren y esta me parece que tuvo un costo de 3 novenas o 350 por ahí así pero la calidad es bastante buena está súper gruesa viene afelpada por dentro miren ahí se ve y su gorro está bien bonito o sea luego se ve la calidad miren se la voy a acercar para que la puedan ver ahí se atrae acá sus cestos hasta con letras y todo miren y la manga está súper bonita está bien bonita de esta había en colores pero lo malo es que había puras tallas chicas su gorro es desmontable y está súper bonito y el gorro pues no viene afelpado miren esta es una talla grande y les digo que esta creo que costó 350 o 3.90 no recuerdo pero vale la pena su precio miren y miren ahora esta otra miren esta es una rosita y por dentro pues viene así esta tuvo un costo de 2.90 me parece viene así esta ya se los he mostrado en otras ocasiones y pues estamos un poquito apurados miren ahora miren esta es una talla ay que talla es mediana miren ahí ahí está mediana estas tuvieron un costo me parece que de 300 también miren es que mis tickets quien sabe donde anda y ahorita para encontrarlos la manga viene así trae gorro desmontable y esta es más juvenil miren siempre las tallas grandes se terminan primero y siempre quedan las chicas y rara vez medianas miren miren su afelpado viene bien bonito está bien preciosa esta chamarra a mí me encantó mucho y está bastante gruesa y su gorro es desmontable me parece que tuvo el costo de 300 y vamos con esta ya nos faltan dos más miren que bonitas están miren ahí está estas tuvieron un costo de 300 también viene afelpada por dentro gorro desmontable manga así bonita tela gruesa 300 o 320 por ahí y vamos con esta última y vamos con esta última perdón bueno nos falta una miren ahí está está bien bonita esta es de caballero y esta tuvo es una talla mediana no x xl miren miren ahí está y también viene afelpada por dentro miren ahí está ahí está y por último esta que es para niño para esta ya 16 miren esta bonita tiene su gorro viene afelpada por dentro es verde militar con blanco y negro miren miren ahí está bueno se los voy a mostrar acá miren ahí está bueno hemos terminado con este video espero que les haya gustado y les voy a pasar la dirección de Manuel de un lado miren acá está es este miren se llama la casa de pants este calidad y precio en mallas bueno este es nada más venden chamarros de ahí por temporada porque siempre venden mayones de licra y pants ahí está la dirección ahí está les digo que ahí sigue abierto pero ahí están los teléfonos si gustan llamar para pedir informes y también nos encargaron unas paletas de sombras que son esas y ya no se las voy a poder mostrar porque ya es ya no quiero que se alargue este video tanto no me gustan tan largos bueno espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video bye